Música Sujel fue una defensa más y creo que de las más difíciles que has tenido Así es, ustedes lo vieron y comprobado la calidad de prisa de Sujel que le está haciendo ver a su suerte a las nuevas elementos que tiene yo creo que demostré la calidad y que estoy actualizada y aquí está la prueba de ello ella lo pidió y aquí está la prueba Fue una gran lucha, pero ¿cómo tomas también la reacción del público? Pues yo creo que así, ahorita ya va a ser eso, ¿no? Hay quienes te van a aplaudir y quienes te van a luchar Lo importante es que la gente reaccione a lo que tú estás haciendo Tú te fijases el desempeño que estuvo arriba, tanto apoyaron a ello como apoyaron a Princesa Sujel Estaban metidos en la lucha de campeonato, entonces yo creo que no afecta para nada Yo estoy acostumbrada, mentadas, aplaudidas, aguchadas pero el chiste, que estén viendo a Princesa Sujel lo que hace arriba de él Ya son cinco defensas con el campeonato, ¿cómo ha sido este camino para ti y a casi dos años de reinado? Pues mira, todo campeonato es difícil porque tú has visto, he tenido rivales de todas No he repetido más que en la váquer, pero ya le puse el estate quieto Después fue Isis, después fue Carrochita, ahora la campeona nacional Y pues ahí estoy dándole guerra a las nuevas, a la nueva camada, ¿no? Entonces estoy dando de qué hablar y me siento muy contenta porque sigo demostrando la calidad que tiene Princesa Sujel, la calidad de las amazonas y que estamos hechos para grandes cosas Princesa, al final de la lucha, Silueta, te insinuaba que quería la cabellera ¿Va a haber algo así? Pues mira, yo creo que nada más ella, también la afición lo pidió Esta lucha lo amerita, ¿no? Tú viste el tipo de lucha que fue dormida por un campeonato Y fue como si estuviéramos defendiendo, pues, la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Entonces yo creo que lo amerita, ¿no? Yo creo que es cuestión de que la afición sigue insistiendo Ahorita está haciendo en la empresa mucho caso a la afición Esperemos que la afición lo permita Y como yo lo dije, ella dijo que quería una oportunidad por el campeonato Yo se la di ahora, que sostenga lo que ella está pidiendo de cabelleras Y yo le pido ese duelo de cabelleras A ver si es cierto que sostiene lo que habla Y aparte, Princesa Sujel, por esta defensa, se merece esa lucha Sujel, muchos hablan de la escuela jalisciense Pero hoy demostrando que los regios vienen con todos Pues si tú lo ves, tú lo ves La campeona mundial es regia El campeón mundial es regio El de los minis es regio Terrible es el nacional Entonces yo creo que ahorita es la época de que se está demostrando La calidad de Monterrey En todos los compañeros, en todos los ámbitos Todos somos campeones mundiales de la empresa más grande ¿Cómo se hiciste el apoyo de tus hijos esta noche? Pues bastante Bastante bien, yo creo que eso también es muy importante Si tú lo veías, estaban pendientes Te sientes bien, ¿qué pasó? Porque es lo importante que te esté apoyando Porque la dinámica de la lucha Pues fue también muy rápida Castigos, llaves de todo No tenías el tiempo para respirar Muy apenas Te dolía Y yo venía con el otro Si no me animo Pues vámonos Yo creo que fue una lucha Bastante recio, bastante fuerte Y el compañero, el seco Tuvo mucho que ver en ese apoyo Sujel, ¿hay tiempo todavía para meterse al aniversario? ¿Para ser parte de esa fiesta? ¿Esta lucha de caballera? Pues mira, el tiempo lo hay La rivalidad ya se dio desde la semana pasada Yo creo que a la primera Y ustedes vieron cómo respondió la gente No nada más Esta silueta quiere enfrentar A la reina Sujel Y no nada más la reina Sujel Quiere enfrentar a Silueta Sino la afición también quiere eso Quiere una lucha Más allá de esto De lo que vieron esta noche Con el campeonato Sujel Y también vimos que Dalis, este que me va a que van a Japón ¿También te gustaría dar Esa exposición del campeonato mundial en Japón Ya que se vieron también Esto para las emociones? Mira, ya eso ya se dio en algún momento Yo fui la retadora Fue contra Dalis en su momento Y tuvimos la lucha estrella allá en Japón Un aniversario de la empresa que era reina De hace años Entonces, pues claro que me gustaría regresar a Japón Y estar llevando esta presia Y por qué no defenderla, ¿no? Yo creo que ya la defendí con Con mexicanas Con personas de Guadalajara Con chilenas Entonces yo creo que hay que darle más lustre A este campeonato con una extranjera Otra de otra No, de una extranjera cualquiera, ¿no? Muchísimas gracias Gracias